Aquí mis manos tengo al Poco X6 Pro, acaba de actualizar y acaba de añadir una novedad que estoy seguro que ustedes van a activar o quizás algunos de ustedes desactivarlo, así que no les hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Como les dije al inicio, aquí estoy con el Poco X6 Pro y les voy a enseñar la nueva actualización que acabo de recibir y también la novedad que acaba de añadir a este dispositivo, esta nueva actualización. Primero quiero que vean dentro de la aplicación de configuraciones la versión de HyperOS que acaba de actualizar. Aquí está cerca del teléfono y la nueva versión que acaba de actualizar es la 1.0.12.0. Termina en estos tres últimos dígitos 12.0 y es que anterior a esto estaba la versión 1.0.10.0 y acaba de actualizar a la .12. Cuando descargamos esta actualización nos sale que solamente es el parche de seguridad y este es el último parche de seguridad como ustedes van a poder ver aquí. Es la versión del 1 de agosto del 2024. Sin embargo, si viene una nueva característica en este dispositivo y les voy a mostrar de qué se trata. Y es que por lo general cuando nosotros estamos utilizando un teléfono con HyperOS, aquí les voy a mostrar cómo se vería sin esa nueva función. Y tenemos el teléfono con la pantalla bloqueada. Lo que pasa es que cuando nosotros mantenemos presionada la pantalla, nos sucede esto. Que rápidamente nos pide desbloquear el teléfono para entrar a la configuración de la pantalla como es en este caso. Para poder utilizar estas nuevas portadas de fondo de pantalla. Sin embargo, con esta nueva actualización podemos bloquear esta función para que ya no aparezca una vez que nosotros seleccionamos la portada que más deseamos. Y eso nos va a ayudar a que cada vez que topemos no nos esté pidiendo desbloquear para modificar nuestro fondo de pantalla. ¿En qué consiste Fersabana? No te entiendo mucho. Ahora les voy a explicar. Consiste en lo siguiente. Y es que ahora cuando nosotros tenemos la pantalla bloqueada y presionamos en dispositivo, todavía aquí como puedes ver me sigue pidiendo desbloquear el teléfono para poder yo configurar mi portada en mi dispositivo. Y esto una vez que ya tú seleccionas creo que sería algo incómodo o un poco molestoso. Y es que ahora yendo a las configuraciones nos va a aparecer una nueva función dentro de pantalla de bloqueo. Aquí identificamos pantalla de bloqueo como tú puedes ver. Ingresamos y rápidamente salta a la vista esta opción que dice pantalla de bloqueo. Esta de por aquí tú lo puedes ver mantenga presionado para editar. Y es que si yo desbloqueo esta función o desactivo esta función cuando yo bloquee mi dispositivo vas a ver y mantenga presionado esta función ya no aparece absolutamente nada. Si yo ya elegí mi portada, mi fondo de pantalla, cada vez que yo mantengo presionado ya no tengo por qué cambiarlo. A menos que vaya nuevamente a todas estas configuraciones desde el inicio. Vamos a configuración, pantalla de bloqueo y rápidamente salta a la vista esta nueva función que dice mantenga presionado para editar. First of all, esa función no estaba ya en otros dispositivos. Pues vamos a verlo. Aquí estoy con un Redmi Note 11 Pro versión 4G y vamos a ir a las configuraciones. Vamos a la opción donde dice pantalla de bloqueo. Aquí ustedes pueden ver pantalla de bloqueo. Lo acerco un poco para que puedan ver pantalla de bloqueo. Ingresamos y dentro de la opción pantalla de bloqueo solamente tengo esta función que dice carrusel de fondos de pantalla. Mientras que por aquí ustedes pueden ver que me aparece carrusel y sobre carrusel me aparece la opción de mantenga presionado para editar. En este dispositivo en el Redmi Note 11 Pro versión 4G no está apareciendo. Y algunos dispositivos no tienen esta nueva función así que de momento ha llegado a este POCO X6 Pro versión 4G. Es una función que realmente me parece muy buena y yo lo voy a dejar desactivada para que cada vez que esté presionando el dispositivo no me esté apareciendo para volver a modificar mi portada de fondo de pantalla. Una vez que tú lo escoges allí lo dejas. Y si te gusta este fondo de pantalla ya sabes dónde puedes encontrar los mejores fondos de pantalla. Solamente tienes que ir al canal de Telegram de Fer Zavala buscas Fer Zavala y ahí están los mejores fondos de pantalla completamente gratis sin suscripción para todos. Y si este video también te gustó apóyame con una manito arriba y deja un comentario para que YouTube recomiende este video a más personas. Conmigo será hasta la próxima recuerda soy Fer Zavala. Chau chau.